Tras el éxito que se tuvo en el 2022 con el proyecto de huertas familiares, en este 2023 la Municipalidad de Pérez Celedón tomó la decisión de darle continuidad al proyecto, solo que de una manera diferente. En esta ocasión por medio de la Oficina Agromunicipal se realizan visitas a las comunidades y se organizan grupos a quienes les entregan las semillas y a la vez les brindan una explicación de cómo es el proceso. El proyecto de huertas familiares fue muy exitoso en su primera etapa que fue durante el año pasado, entonces viendo la motivación, el impacto socioeconómico que ha tenido a nivel de esas familias, la administración ha hecho todo lo posible por seguir generando recursos para la compra, la adquisición de más semillas y poder atender a mayor cantidad de familias. Entonces durante este año hemos estado haciendo diferentes actividades de entrega de semillas y capacitación en el tema del manejo de la huerta familiar. Entonces así hemos hecho en el Carmen de Cajón, ayer estuvimos en Barrio Los Ángeles y tenemos otras programadas para Miravalles, para Limbo El Clavel y así otras durante el resto del año. Esperamos que esto se siga continuando durante los meses que vienen para poder atender una mayor cantidad de familias. Se cuenta con una lista de espera de personas quienes solicitaron las semillas el año pasado y también solicitudes de las comunidades para trabajar este proyecto. Hay una lista pendiente del año pasado que esperamos atenderla y poderla cubrir durante este año. Además ya hay grupos de mujeres o grupos de vecinos, incluso de grupos de adulto mayor que han hecho solicitudes específicas a la alcaldía y que, repito, eso valoramos en conjunto de acuerdo a lo que tenemos, de acuerdo a la programación que hay para poderlas atender. Entonces la dinámica es muy similar, pero vamos haciéndolo gradualmente. Tal vez no va a ser tan secuencial como se hizo el año pasado porque fueron entregas sincrónicas en todos los distritos. En cambio acá estamos teniendo como grupos más específicos, no obstante, repito, hay una lista considerable, pero afortunadamente vamos atendiéndola a poquito. Los grupos en su mayoría solicitan son las semillas. En este momento hay grupos que los que estamos atendiendo han solicitado únicamente las semillas. Entonces estamos atendiendo con ese tema y la capacitación que es muy importante. Nosotros vamos, hacemos todo un tallercito con ellos y hay otros grupos que sí vamos a atender con el abono orgánico que produce la municipalidad. En este momento está en proceso de compostaje y esperamos que un par de semanas más esté listo y ya empacado para ya hacer entregas a grupos donde se entregan ya las semillas, paquetes de semillas junto con el abono orgánico. Así que en este 2023 se continúa adelante con el proyecto de huertas familiares.